Dependemos del océano para nuestra alimentación, para generar empleo y para nuestra subsistencia. Pero amenazas como la pesca ilegal, los desechos plásticos y las emisiones de carbono ponen en peligro este increíble recurso, así como la vida de nuestro planeta tal cual la conocemos. Tenemos que trabajar juntos entre gobiernos y comunidades, chilenos y estadounidenses, para proteger nuestro gran recurso compartido, el océano. Pero no podemos detenernos ahora. Los gobiernos, las comunidades y los ciudadanos, todos, tienen un papel importante que jugar. Debemos actuar ahora para proteger el océano. No importa donde usted viva o lo que usted haga, usted puede ayudar. Debemos actuar ahora para apoyar la pesca sustentable, crear más áreas marinas protegidas y mitigar la contaminación marina mediante la reducción de desechos plásticos. ¿Qué hará usted para ayudar a proteger nuestro océano? Al igual que en el fútbol, como diría Elías, todos los jugadores son importantes. ¿Qué harás tú para proteger el océano? Hola amigos, soy Elías Figueroa. Juguemos juntos en defensa de nuestro océano. ¿Qué vas a hacer tú para cuidarlo? ¡Gracias por ver!